¡Chiquillos! Por primera vez, el show de Bel y Beto en vivo. Hola, mi hija de Sofía Artura. Hoy... Hoy... ¿Dónde estamos? En el show de Bel y Beto. ¿El show de Bel y Beto? Sí. Estamos en el show de Bel y Beto. Baila, Sofía. Baila, mami. Baila, Sofía. Baila, Sofía. Baila, Sofía. Baila, Sofía. Baila, Sofía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde están, mami? Ahorita no están, pero al rato vienen. Gracias por ver el video. ¿Dónde está Donkey? Ahí está. Ahí está. Asálmate. Sí. Ahí está Sofí. Diles bye, amigos. Bye, amigos. Esto ha sido todo hoy. Esto ha sido todo hoy. Nos vemos. Nos vemos. Suscríbanse. ¡Suscríbanse. ¡Suscríbanse!